Junto al muro en el viejo jardín Donde tu alma selló un juramento Amor de un momento que hoy yo no sufrí Tierno llanto de amor fuera el tuyo Que en tus ojos divinos bebí Ojos falsos que así me engañaron Al ver que lloraron los míos por ti Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Los viejos amores con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón Cuando vuelvan las noches de invierno Se cubra de nieve el jardín Si estás triste sabrás recordarte De aquel que a la muerte no supo mentir No es mi campo un reproche que olvido Ni un consuelo que vengo a pedir Solo al ver rosado el vecino El sueño perdido lo vuelvo a vivir Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sabes que tus sabores con sus madrigales Tornan como entonces a mi corazón Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Sin embargo cuando a los rosales renacen las flores Gracias.